¡Suena! ¡Ale sí! Llorarás por mi amor, San Juan, 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 abrirás De rencor, ya no habrá quien te quiera ni te ame Como yo te amé Y piensa en volver No quiero ya tus caricias Ya no creas que el beso cambiaría Y hablo destrozado Las sombras ¡Suscríbete! Por mi amor, San Juan, sufrirás de rencor Ya no habrá quien te quiera ni te ame Como yo te amé Y piensa en volver No quiero ya tus caricias Ya no creas que el beso cambiaría Mi amor destrozado Y no habrá Que me quiera de verdad Quedaré Son soliste Y no habrá Que me dé Felicidad Pagarás Tu traición Pagarás Tu traición ¡Inde que me monta en el mundo! ¡Suscríbete! ¿Dónde está Piero el Dulce? ¿Dónde está Piero el Dulce? De parte de su hermano Luis Un fuerte abrazo muchachos Ahí está mi casa Un fuerte abrazo para ellos Audiocris y producciones en vivo Buenas tardes a la gente maravillosa del Coño Sur Tan solo pido un poco de tu amor Para calmar esta sed de amor Que me atormenta, vas a pensar Que tus caricias nunca te creen Que me atormenta, vas a pensar Que tus caricias nunca te creen San Juan Solacán Para Claudia, de parte de su amiga Rubí de Pamplona ¡Pierrito del dulce! ¡Para mi casa, Piero del dulce! ¡Pierrito del dulce! Y con el tiempo pudiera yo El dueño de tu corazón Y de tu vida Y de tu amor Y de tu vida Y de tu amor ¡Pierrito del dulce! 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 Y de tu vida Y de tu amor Y de tu vida Y de tu amor Y de tu vida Y de tu amor Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor Amor, amor, amor ¡Suega! ¡Qué rico! ¡Vamos a bailarlo!